Que difícil es refugiarse del dolor cuando se muere cada noche de desamor Que difícil es dibujar ausencias de ti soñando con las sombras de ese tiempo feliz Que difícil es escapar a mi soledad y a tantas ilusiones que no volverán solo huellas del ayer, solo trazos de un querer al verte tan lejana y fría se muere el alma mía para olvidarme falta tiempo, para llorarme sobra vida y no habrá dolor más grande que no volverte a ver y para esperarme falta fuerza, para intentar me sobra fe y se escapa de mis manos la mujer que tanto amé para volverme sobran ganas, para aceptarme falta el alma y se escapa entre las sombras quien me diera su luz me queda tanto para darte mi corazón y juventud pero a pesar de lo que tengo para vivir me faltas tú que difícil es aceptar que ya no estarás que difícil es aceptar que ya no estarás soledad solo huellas del ayer solo trazos de un querer al verte tan lejana y fría se muere el alma mía para olvidarme falta tiempo, para llorarme sobra vida y no habrá dolor más grande que no volverte a ver y para esperarme falta fuerza, para intentar me sobra fe y se escapa de mis manos la mujer que tanto amé para volverme sobran ganas, para aceptarme falta el alma y se escapa entre las sombras quien me diera su luz me queda tanto para darte mi corazón y juventud pero a pesar de lo que tengo para vivir me faltas tú 90ذ Spain y no estarás tú lo que hago ahora